Hoy el día va a ser especial Y aunque se me haga de noche me da igual Seguro cuando amanezca ahí estarás Viajaremos por el mundo No voy a perder ni un segundo Una mira de diamantes voy a hallar Son tan brillantes y tan interesantes Este color azul que de mi mente no logro sacar Obsesionado hasta sueño con ellos ya No me voy a enamorar y no quiero trabajar No necesito estudiar, solo diamantes Y llévame hasta aquel lugar Si te cansas que más da Pues muy pronto llenaré de azul Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y cada día me lo pasé picando Lo llamo de mil formas para ver si se aparece hoy Cambio de mira y espera que se duerma el sol Y no desisto Pero es cuanto resisto Ha llegado el momento de encontrar lo que he soñado Yo estoy llorando pensando en encontrarte hoy Hoy el día ha sido especial Y aunque se me ha hecho de noche ha dado igual Estoy cerca de poderte acariciar Parece que no estoy solo Estoy rodeado de mil monstruos Pero hay algo azul que me hace confiar No me voy a enamorar Y no quiero trabajar No necesito estudiar No necesito estudiar Solo diamantes Y llévame hasta aquel lugar Si te cansas que más da Pues muy pronto llenaré de azul Mi corazón 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 Mi corazón